Bueno, aquí casi cerca ya de irnos a descansar, no sin antes hablar de una pelea que para mí en lo personal va a ser una pelea bastante interesante y esa pelea va a ser este fin de semana, parece que va a ser antes de la cartelera de la pelea de Andy Ruiz contra King Connortiz parece que va a ser por el canal Fox Sports, así regular, antes de que empiece el pago por evento no estaría 100% seguro de lo que estoy diciendo, simplemente fue lo que yo entendí y yo para no correr riesgos voy a ver las peleas antes de que empiece el pago por evento y obviamente después el pago por evento ya que esta pelea no me la quiero perder y estoy hablando de la pelea de Joe Spencer contra Kevin Salgado, van a ser peleas de dos prospectos invictos ya saben que a mí me encanta hablar de peleadores prospectos ya que para mí son las mejores peleas para mí suelen ser mucho mejores estas peleas que las peleas estelares este par de peleadores vienen invictos, Spencer tiene un récord de 15 con 10 knockouts y Salgado tiene un récord de 14 con 9 knockouts y un empate pero ve ahí el detalle, ese empate que tiene Kevin Salgado es muy importante ¿a qué me refiero? tiene un empate con Brian Perella Brian Perella el año pasado tuvo un empate, una pelea bastante cerrada contra Tony Harrison ¿quién es Tony Harrison? Tony Harrison es aquel peleador que le quitara el invicto a Jermelo Charlo ya después hicieron una revancha y en la revancha Tony Harrison nuevamente estaba dominando a Jermelo Charlo le estaba ganando fácilmente, lo estaba boxeando, le estaba dando clases de boxeo hasta que Jermelo Charlo lo pescó como saben, Charlo lo que tiene es que pega bastante fuerte lo pescó y lo sacó, lo noqueó, pero bueno, como les digo, Tony Harrison es un peleador de la elite Perella empató con él el año pasado y Kevin Salgado tiene un empate contra Brian Perella lo cual te dice que Kevin Salgado ha enfrentado con esa sola pelea, con ese solo empate te demuestra que tiene mejor oposición que lo que tiene Joe Spencer si tú miras todas las peleas de Joe Spencer le han puesto peleadores que no tiran golpes si tú has visto la pelea de Canelo Álvarez contra Smith ese peleador británico, se me olvidó el nombre ahorita no Liam Smith, el otro Smith, bueno el grandote, el de las 168 libras a Canelo se dio gusto a placer a ponerle golpes golpes que hasta le destrozó el brazo pero óyeme, pero si no, si el contrincante no está defendiéndose no tira golpes, obviamente te vas a lucir y así es como he visto yo las últimas peleas de Spencer él se dedica a tirar golpes obviamente sí se ve que tiene la mano pesada se ve que pega bastante fuerte no voy a decir que no pega fuerte, pero es que la oposición no le opone resistencia y pienso yo que con esa pelea que tiene Kevin Salgado aprendió demasiado, ese empate es mucho más importante para mí que toda la cantidad de knockouts que tiene Joe Spencer por lo que les digo, que Kevin Salgado es como que se dio un razoncito ahí con la elite obviamente no estoy diciendo que Brian Perella es de la elite en este momento pero Brian Perella ya se ha enfrentado a la elite y ya Brian Salgado se enfrentó a él lo que quiere decir que tiene un poco si alguno de estos dos prospectos ha enfrentado mejor posición con esa pura pelea, con esa gana Kevin Salgado en las apuestas arranca como favorito Joe Spencer lo tienen menos 525 a Kevin Salgado lo tienen más 380 así están las apuestas yo aquí en esta pelea voy a escoger un pick yo no voy a escoger ganador y ahorita mismo les voy a explicar por qué yo el pick que voy a escoger va a ser que la pelea no llegue a la distancia no importa quién gane pagan más 195 pero la razón por la que no quiero escoger un ganador es porque siento que le están dando demasiado apoyo a Joe Spencer de darse una pelea cerrada pienso yo que lo van a favorecer trae una mercadotecnia él atrás de él que lo están apoyando bastante es lo que les había dicho yo el otro día del Pitbull Cruz que el Pitbull Cruz no tiene esa mercadotecnia esa maquinaria atrás de él que lo estuviera impulsando impulsando y ahora que se ha hecho de un hombre a base de trabajo a peleadores como el Rayo Valenzuela lo quieren retar pero el Pitbull yo pienso que debe seguir viendo para adelante tratar de pescar un pez gordo ya que se lo merece y bueno pues así es lo que está haciendo el Pitbull Cruz en este caso aquí a Spencer es todo lo contrario le están dando todo el apoyo trae mercadotecnia detrás de él el tipo es bien parecido y todo eso influye todo eso influye para un peleador que en una pelea cerrada le den la decisión espero yo que Kevin Salgado salga a buscar a la pelea que sea bastante agresivo él ya dijo que va a salir a buscar el knockout yo creo que él mismo sabe de lo que estoy hablando no porque me está escuchando a mí obviamente yo creo que él sabe que este tipo lo están impulsando bastante y si quiere ganar esta pelea tiene que ganarla tiene que ser contundente si no la gana por knockout tiene que darle una paliza que no quede duda de que él ganó la pelea ya que como les digo este muchacho Spencer trae una mercadotecnia detrás de él que lo está ayudando pero bueno yo tengo fe en que Kevin Salgado pueda lograr este combate ya que como les digo con ese empate que tuvo ante Perella para mí me da esperanzas de que puede ganar esta pelea he visto yo a Joe Spencer cometer muchos errores en algunas de sus peleas baja muchísimo la mano la mano su mano izquierda descubre mucho la barbilla quiere usar el tipo de movimiento de cintura que tiene Floyd Mayweather pero este cabrón no tiene ese movimiento de cintura pienso que ese va a ser su pecado y tiene la tendencia de tirar el 1-2 y dejar la barbilla al aire estilo Ryan Garcia algo así parecido como lo que hace Ryan Garcia pero la diferencia es de que Ryan Garcia si tiene mucho más velocidad que este cabrón Joe Spencer me parece que es un poquitito un poquitito por lo que he visto más rápido que Kevin Salgado pero Kevin Salgado se me dice que es un peleador que se planta un poco más en sus pies a la hora de tirar los golpes el récord de Spencer dice que Spencer pega más duro pero yo no estaría tan seguro a veces los récords no dicen realmente lo que es y no se requiere de ser un noqueador de un solo golpe se requiere de ser un peleador que suela tener o que pueda poner bastante presión y Kevin Salgado creo que puede hacer eso como les digo va a ser una pelea bastante interesante yo voy a estar apoyando a Kevin Salgado no va a ser nada fácil tampoco aparte de todo lo que les he dicho que están apoyando a Joe Spencer claro que tiene algo de talento y pues es un duelo de prospectos es lo que me gusta ver creo que la pelea va a estar interesante yo voy a estar apoyando a Salgado obviamente el pick que voy a escoger es el que les dije que la pelea no llega a la distancia pagan más 195 y pues que gane el mejor y que espero que sea Salgado el que gane pero bueno como les digo va a ser interesante la pelea y es una de las peleas que no me quiero perder ¡Gracias! ¡Gracias!